Puedo ver a través de ti el reflejo de mi piel. Puedo ver en tu cristal la belleza de mi mar. Puedo ver a través de ti el destello de mi mirar. Puedo ver en tu despertar mi luz. Me amo en ti. Me amo en ti. Me amo en ti. Me amo en ti. Puedo sentir a través de ti la frescura de mi voz. Puedo notar en tu descubrir mi ser. Puedo admirar a través de ti el color de mi sonreír. Puedo advertir en tu aprender de ver mi existir. Puedo cantar a través de ti. Sobre la magia de vivir puedo entender a través de ti mi regalo. Puedo palpar a través de ti la suavidad. La suavidad de mi hacer puedo agradecer. a través de ti. A través de ti. Soy regalo. Me amo en ti. 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 Me amo en ti Me amo en ti